Y la vivimos con mucha emoción, todavía hace 5 días que estoy respondiendo mensajes de gente que con mucho cariño nos mandó su fuerza, estuvo con nosotros, así que estoy yendo de un lugar a otro lugar, paso de una radio al canal y bueno, también visitando a muchos amigos de la ciudad que nos dieron una mano, así que estoy recorriendo, todavía no puedo descansar, todavía no me puedo acomodar, no puedo pensar, pero no, estamos muy bien, muy bien, estamos contentos, muy felices, la verdad que esto es algo histórico para la ciudad de Villanueva y aparte lo que significa encarar una elección contra el oficialismo que tiene todos sus recursos, la municipalidad, sus herramientas y nosotros hicimos un trabajo que fue, a ver, digo nosotros porque fueron todos que salieron a la calle a aplicar la propuesta, a hablar con los vecinos, a pedirles por favor que nos dieran una posibilidad para demostrar lo que se puede hacer en la ciudad de Villanueva y fue increíble, fue increíble. Me llamo Franco, estuvimos hablando con Franco, muy bien Franco, se puso a disposición y también con Natalio, están a disposición y bueno, están planteando la idea de hacer una transición tranquila, seguramente el día lunes nos juntaremos para empezar a trabajar todo lo que se viene, para ir a ver, nosotros no queremos modificar el normal funcionamiento que hoy lleva la municipalidad, sino simplemente estar para que en el momento que se genere el cambio, continuar y bueno, y nosotros poder también plasmar todos los programas y proyectos que venimos a traer para la ciudad. Es decir, nosotros necesitamos, a ver, acá esto hay que tomarlo con mucha responsabilidad, hay que entender que el intendente y sus funcionarios, lo tenemos que entender que circunstancialmente estamos por un momento y que tenemos que dejarlo mejor para las personas que vienen. Yo entiendo que esto tiene que tomarse de esa manera y esto no quita que nosotros vamos a seguir con lo que veníamos diciendo, nosotros a la auditoría, al municipio y en todas las áreas la vamos a hacer, vamos a explicarle a la sociedad qué es lo que pasó, cómo se encuentra el municipio y eso lo vamos a hacer, sin lugar a dudas. Así que, pero pedimos que se haga todo con respeto y de la mejor manera posible. Somos villanovenses, somos todos vecinos en definitiva, estamos trabajando en eso, ya lo veníamos diagramando previa a la elección, pero estamos trabajando, estamos trabajando y estamos definiendo, queremos los mejores para la ciudad de Villanueva, queremos los mejores en cada secretaría, en cada área, queremos gente que realmente sea su servidor público, que se deba al pueblo, los 365 días del año, las 24 horas. De esa forma, el funcionario tiene que trabajar de esa manera.